La verdad que sí, muchas gracias a todos por haberse acercado. Estuvo bueno que todos asumamos la responsabilidad como mujer y como hombre, sin distinción de sexo, sin distinción política, sin distinción religiosa. Gracias a todos por haberse acercado, a todas las agrupaciones políticas que estuvieron presentes, al Intendente por su presencia, no física, pero sí en palabras. Gracias y agradecerles a todos, especialmente a las mujeres que le queremos decir ni una menos, ni una menos de nosotros. Bueno, no hemos podido escuchar el relato de mujeres que se han animado a poder hablar y hablarlo en público, adelante de toda la gente que se encontraba en el día de hoy. Sí, la verdad que se ha formado un grupo muy lindo, se ha hecho bastante catarsis sobre ese grupo y entre ese grupo nacieron historias, nacieron historias. La mayoría de los que conformamos ese grupo fuimos víctimas de violencia familiar, algunos durante unos noviajos que hemos tenido antes, otras durante el matrimonio, otras víctimas porque lo han sufrido desde su padre. Entonces creo que el hecho de vivir la violencia es lo que te permite hacer cosas para movilizarte y movilizarte desde el corazón más que de la racionalidad. Bueno, una repercusión bastante grande en todo el país, además. Sí, la verdad que sí. Esto que empezó como un hashtag de Twitter terminó en una multitud de gente en todo el país y que la verdad que es hora que esta ley, que se está, pero no se está implementando como se debe, se la declara de emergencia para que podamos contar con el presupuesto necesario para la aplicación total de esa ley que habla de la protección integral de la mujer en todas sus relaciones interpersonales. Romina, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por estar presentes, por todo el trabajo que hicieron previo a esto. Ignacio Castro, especialmente porque él, a su forma, me ayudó levantando las cosas de mi Facebook y hizo posible que hoy todo Huinka esté enterado que esto estaba acá en Huinka.